Muy buenas a todos gente, Maquiñez, bienvenidos a este mini blog informativo que voy a hacer hoy para contaros una cosilla que vamos a hacer el viernes que viene Resulta que después de todo lo que, lo bien que apoyasteis la comunidad de Discord, gente, hice un vídeo hace una semana para contaros que había creado una comunidad en Discord Después de ver lo bien que lo habéis apoyado, que ahora todo el mundo tiene los Pokémon que pide, todo el mundo tiene combate, todo el mundo está mejorando sus equipos, aprendiendo cosas nuevas La verdad es que me alegra un montón gente, estoy muy satisfecho con eso y también los chicos de MGN, Networking en la que estoy, me propusieron hace una semana una cosita O si se pusieron en contacto conmigo y me dijeron, ñez, tenemos algo que proponerte para ti y para tus suscriptores, algo que te va a gustar y que es muy probable que te apetezca hacer Y dije, vale, vamos a escuchar que es lo que tienen que proponerme y me dijeron de hacer un Meet & Greet Para quien no sepa lo que es un Meet & Greet, en este caso online, yo sé lo que es un Meet & Greet, en eventos, ¿no? Donde pues van los youtubers y conocen a sus suscriptores y los suscriptores conocen al youtuber y hablan y se saludan y se están aceptando fotos y todas esas cosas Sin embargo, online la verdad es que también puede estar muy, 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 pero que muy bien Pero en online, ¿no? El Meet & Greet online pues es tan fácil como entrar en el link de Discord que tenéis abajo en la descripción Y ese link os unirá directamente a un canal de voz donde podréis hablar conmigo Pero cuando las 24 horas sirve, cuando queramos, ñez, no Lo haremos el día 21 de este mes, abril Este viernes, ¿vale? Es el viernes a las 11 Es el viernes, creo, ¿no? El día 21, a ver si me confundo yo Es el viernes, vale, sí El viernes 21, gente, a las 11 de la noche, hora española, ¿vale? Haremos ese Meet & Greet en el enlace que tenéis abajo en la descripción de Discord En cada país pues será diferente, en México creo que son las 4 de la tarde En Chile sé que son 5 horas menos Y no sé, cada país es una hora diferente, la verdad es que no me sé Todas las horas es imposible saberse todos los cambios de horario Porque también incluso España cambia de hora, así que de puta idea, gente Pero ya digo que en México creo que son las 4 de la tarde, ¿no? En Chile son 5 horas menos y el resto de países pues ni idea, gente Pero ya os digo, viernes 21, a las 11 de la noche, hora española Estaré en Discord, en un canal de voz, que es el que tenéis abajo en la descripción Pone el enlace de Discord y pone MGN Ahí hacéis click y ahí estaremos todos en llamada Haremos un Meet & Greet con su repetida moderación y todo eso Y por ahí podremos hablar, podréis hacerme las preguntas que queráis Contarme lo que queráis, charlar un ratillo, conocernos y todas esas cosas Y no sé, creo que puede molar, fue cuando me propusieron la idea La verdad es que me gustó un montón, me apetece además Conoceros, escuchad vuestras voces Porque vosotros siempre escucháis la mía, siempre me veis Pero yo no sé cómo vuestra voz Y la verdad es que me apetece un montón, gente Así que lo he dicho, viernes 21 de abril En el enlace que hay abajo, en la descripción de Discord Entráis y por ahí charlamos Simplemente, gente Por último, darle las gracias a los chicos de MGN Por proponerme esta actividad tan buena y tan chula Y... un poquito más, gente Si os ha gustado esta idea Que no este vídeo porque es un mini-blog sin más Pues yo que sé Podéis entrar, como ya digo Y ahí hablaremos Así que, gente, un poquito más Nos vemos en el próximo vídeo Adiós